Si sientes que estás en un estancamiento, donde dedicas mucho tiempo a dibujar, pero no consigues buenos resultados, se debe a que dibujar mucho no es la clave para mejorar rápido. No me malentiendan, practicar es necesario. Dibujar todos los días hará mucho más por ti que no dibujar nunca. Pero la clave no está en practicar mucho, sino en practicar con estrategia. Te aseguro que si sigues estos consejos, en menos de una semana notarás un progreso importante en tus dibujos. Yo soy Tanuki y esto es... Tips para dibujar mejor en poco tiempo que en realidad son estrategias de aprendizaje comunes aplicadas al dibujo digital. Pero antes, en el pasado les presenté la plataforma de Creana. Es una plataforma con más de 500 cursos de todo tipo. Cursos de fotografía, doblaje, canto, modelos de negocio, crecimiento personal, dibujo, animación... Todos impartidos por profesionales con experiencia en el medio. Pero hoy no te vengo a hablar de un curso en particular. Te tengo algo todavía mejor. La sección de especialidades. Creana tiene esta sección donde puedes cursar una combinación de cursos que te enseñan todo lo necesario para convertirte en un especialista. Para finalmente presentar un proyecto a revisión de tus profesores y acreditar para recibir un diploma de especialidad muy bonito. Para que lo enmarques y lo cuelgues en una pared para que todos sepan que eres más listo que ellos o para que adorne tu portafolio de trabajo. Y ustedes pensarán, Tanuki, todos los cursos juntos valen un mineral. Apenas tengo para comer, ¿cómo voy a pagar 5 pinches cursos? Y aquí es donde llega la verdadera belleza de Creana. Existen dos formas de tener cursos en Creana. La primera es pagar cada curso de forma individual. Y la segunda es pagar la membresía premium y tener acceso ilimitado a todos los cursos por un mes o por un año, dependiendo de tus intereses. En ese tiempo, tú y cualquier persona a la que le confíes tu cuenta pueden hacer tantos cursos como quieran. Pero hay 200 personas que no van a tener que pagar nada porque aquí en la descripción hay un código gratuito para tener membresía premium por una semana. Ojo, solo válido para nuevos usuarios. Si tú no fuiste de los 200 suertudos que se llevaron la promoción gratis, no te preocupes, no te voy a dejar abandonado. Con el código Dibujo25 puedes tener un buen descuento en la membresía de un año. Pueden ponerse de acuerdo entre varios amigos y comprar el plan premium y dividirse el costo. Pueden comprar el plan familiar que da acceso a 4 cuentas, el dúo o, si de plano estamos muy tercermundistas, comprar el individual entre varios y compartirse la cuenta. De ese modo gastas poco, ganas mucho y encima con descuento. Y bueno, regresamos a nuestra programación habitual. Primer tip, enfócate. Existen dos intenciones al practicar, mejorar la técnica y mejorar la habilidad. Por habilidad se entiende las habilidades físicas que necesitas desarrollar para dibujar mejor. Mejorar tu pulso, conseguir trazos más exactos, curvas mejor logradas, buena coordinación mano-ojo y mejorar la presión de la pluma, entre otros. Y por técnica se entiende todos los conocimientos que empleamos para dibujar. Utilización de herramientas, conocer atajos, métodos de dibujo, pinceles, comprobar tips, teoría del dibujo y todas esas cosas que hacemos de forma consciente para obtener un resultado. Es importante que decidas si vas a realizar una práctica de habilidad o una práctica de técnica. Aunque se puede decir que al practicar técnica también estás practicando habilidad, es importante que de vez en cuando dediques tiempo exclusivamente a mejorar tu habilidad. Yo recomiendo hacer ejercicios de habilidad antes de practicar técnica. Te sirve como calentamiento, te ayuda a prevenir lesiones y de muy poco te va a servir conocer todos los secretos teóricos del dibujo si tienes el pulso de una señora de 90 años. Si vas a realizar una práctica de habilidad, te recomiendo que sigas los ejercicios de esta etiqueta. Y si vas a practicar tu técnica, mira el resto del video. 2. Conoce los fundamentos. Así como no es buena idea intentar armar una computadora sin primero saber qué es un procesador, qué es una tarjeta madre, una fuente de poder y en dónde van conectados, tampoco es buena idea dibujar sin conocer los fundamentos. Tienes que conocer la teoría que sustenta la técnica. Si practicas sin conocer los fundamentos, eres como un loco que corre moviendo los brazos y pretendiendo que estás haciendo artes marciales. ¿Pero qué son los fundamentos? Digamos que si el arte digital fuera una carrera, que sí es, los fundamentos del dibujo serían las materias que se impartirán en ella, que sí lo son. Los fundamentos del dibujo son los conceptos que enriquecen un dibujo. Podríamos resumirlos en la tabla que estás viendo ahora. Es mucho más fácil mejorar tus dibujos si puedes identificar por separado cada uno de los fundamentos que lo componen, porque automáticamente terminas con una lista de aspectos que puedes mejorar. Tip 3. Aférrate al proceso. Seguir un proceso paso a paso nos hace conscientes de qué debemos priorizar en cada uno de los pasos y minimiza los errores que podemos cometer al dibujar. El proceso de dibujo se compone de diferentes etapas. Concepto, estructura, boceto, que por cierto, si eres nuevo en el canal, mira mi video de boceto fantasma para dibujar mejor al instante. Lineart, luz, color y efectos visuales. Hay procesos que tienen más etapas, hay procesos que tienen menos, pero tú te tienes que aferrar a alguna y este es el que yo utilizo y es el que recomiendo. Seguramente has visto dibujantes súper profesionales hacer el lineart directamente sin haber hecho ninguno de los pasos anteriores. Pero eso es precisamente porque son súper profesionales. Tú y yo estamos muy lejos de serlo. Tú y yo necesitamos aferrarnos a un proceso para hacerlo bien. Un día seremos así de pro, pero por mientras, aférrate al proceso. Cuatro, ten una meta. Porque tienes que tener una meta, un artista, un estilo que quieres igualar en algún aspecto. Es importante aspirar a ser como alguien que tiene más camino recorrido que tú. Como yo al ver a Gurin teniendo el doble de suscriptores que yo, subiendo contenido semanal, haciendo directos y teniendo su propio cómic. A ver, ¿por qué no puedo ser tú? Ah, por cierto, si te quieres suscribir, este es el momento perfecto para hacerlo. ¡Suscríbete! Aún si estás desarrollando un estilo muy único y personal, los estilos personales están formados por atributos que tomamos de otros estilos que nos gustan. Es como un sándwich. Tú no inventas los ingredientes. Solo tomas ingredientes de otros sándwiches o de otros platillos y creas tu propio sándwich a tu gusto personal. Lo mismo sucede con los estilos. Puedes querer hacer una anatomía como este artista, diseños angulares como este otro y colorear como aquel otro artista. Todo junto forma un estilo particular, tu estilo particular, porque tú eres el primero que hace ese sándwich. Y eso nos lleva al siguiente tip. Aprovecha el bug. Miren, ustedes me conocen, saben que yo estoy dañado, que siempre encuentro hacks para ayudarles a mejorar mucho en poco tiempo y este video no va a ser diferente. Este es un premio para todos los que llegaron hasta aquí en el video y para todos los que tuvieron la paciencia de esperar este video. Voy a enseñarles el más grande abuso de sistema para ser mucho más talentoso en poco tiempo. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Como dije en el tip 2, el dibujo se rige por fundamentos. Hay que dominarlos todos para considerarnos un maestro Pokémon del dibujo. Pero, ¿quién dijo que era necesario aprender a dominarlas todas al mismo tiempo? Y es aquí donde está el secreto. Resulta que hay fundamentos más fundamentales que otros. Piénsalo, el color sin duda es un fundamento muy importante en el dibujo. Pero un dibujo en blanco y negro puede ser un dibujo muy bueno. Lo mismo para la iluminación. Un dibujo puede omitir todas las sombras y seguir viéndose genial. Regresando al ejemplo del sándwich. Un sándwich muy elaborado lleva lechuga, tomate, aceitunas, carnes blancas, embutidos, quesos y demás. Un sándwich sin verduras es simple pero está rico. Un sándwich de queso es aburrido pero sigue siendo un sándwich. Pero un sándwich sin pan es una ensalada. Entonces podemos decir que el pan es el ingrediente más importante de un sándwich. Lo que hice es aplicar esa lógica en los fundamentos del dibujo. Y así me di cuenta de que hay fundamentos que son más importantes y que afectan más al dibujo que otros. Un error en el color y un error en la iluminación no se miran tan mal como un error de proporción. Y saber esto te hará mejorar más rápido porque... Si sabemos específicamente qué errores se notan más en nuestros dibujos y nos enfocamos en mejorar primero en esos fundamentos, los errores que cometamos en el resto de fundamentos serán menos evidentes. O sea, tendrá sus detalles pero a grandes rasgos se verá mucho mejor. Esto quiere decir que basta con concentrarse en los dos o tres principios más importantes para mejorar mucho la apariencia de tus dibujos. Los más importantes de los fundamentos son las formas simples, el volumen y la anatomía. Es por eso que últimamente no he hecho ningún dibujo a color. Porque me he centrado en mejorar las estructuras, la tridimensionalidad y las manos. O sea, las formas simples, el volumen y la anatomía. Y dime tú si no se ha notado el progreso. No debes olvidarte por completo del resto de fundamentos. Es importante practicarlos aunque en menor medida que estos tres. ¡Quítate tú! Te aseguro que vas a notar una gran mejora en tus dibujos en una semana o menos. Espero que este video les haya sido útil. Como es el primer video después de mucho tiempo, quise hacer un video que valiera por muchos. Y espero poder llevar un ritmo semanal de hoy en adelante. Muchas gracias a todos ustedes por seguir conmigo y muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!